Siempre en las cámaras Siempre te veo, Chimentín ¿Se puede decir que es un déjà vu esto? ¿Es un qué? ¿Un déjà vu, que ya lo vivimos esto? Sí, ya lo viví, acá lo viví todo el año El año 2004 Qué historia que viviste acá Sí, buenísima hasta que se armó el quilombo ¿Y te fuiste? Sí, sí Bueno, a jugar hoy, ¿eh? Bueno, chau, chau ¡Aquí es el volumen! Atentos al al recibimiento Y mirá, salimos de paso a paso, puteando, sí Mercenario, traidor, viejo pecero sin códigos El coco no lo puede creer porque le dicen que aunque no dirija al lobo y al pincha Siempre está cerca de la plata Mucha bronca de la gente del sabanero El bichifuerte se va a encontrar con el catadías y le va a decir ¡Eh! ¿Hasta acá me vas a marcar? No, quédate tranquilo Feliz cumple, Gago Sigue rompiendo corazones el 5 de boca Y en la primera jugada del partido, atentos El negribarra va a dejar su sello caño y silbidos De la gente de Colón para un ex jugador del sabanero Colón va a buscar por izquierda Centro de Vargas, cabezazo de Ramírez Le avisa El número 9 de Colón va a tener varias Después veremos cómo le va a ir Esta es la segunda Buena salida del Pato a Bondancieri Anticipando al ex delantero de tiro federal En los primeros minutos Boca no hace pie y Gago se pastidia Por eso va a decir ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a juntarnos! Estamos muy largos Y no le faltaba razón al 5 de Boca El Pato suma para el lírico y muestra Que ganó en confianza con el correr de los partidos Atentos Vilos cambia de izquierda a derecha Pasividad en la defensa de Colón Ibarra busca la espalda Buen centro de Palacio Y el Coco Ameli Anticipándose a Tombolini y a Palermo En contra Y en los primeros minutos del partido Dice que Boca está ganando en el cementerio de los elefantes El abrazo de los delanteros Que no se conectaron Pero consiguieron el gol La imagen muestra cómo Palacio gana Cómo Tombolini va a dudar un poco Pero el Coco termina desviándola Y obviamente después del moco de Ameli Va a venir el grito en el banco El Coco no lo grita Y atentos Porque no hay talco En la camisa del entrenador de Boca Colón va a generar esta por derecha Y una nueva oportunidad Vendrá desde un costado Pero el que no va a poder Es nuevamente Rubén Ramírez Pausa Se decepciona Y no puede entender Cómo se pierden tantos goles Tiro libre para Boca Le pega Moral Rodríguez Aprovechando que no está Insúa La pelota da en el travesaño El partido desde ida y vuelta Aunque no se juega decididamente bien Giovanni Tiene la posibilidad Porque duda semestre Colón vuelve a perder otra oportunidad Y lo va a terminar Pagando muy caro Vargas toca por izquierda El equipo de Bausa Intenta tener la pelota Giovanni Hernández Romagnoli Anticipa Ibarra Y miren La lenta salida de Boca En el contraataque Vilo se toma todo su tiempo Los volantes de Colón Vuelven lentamente Parece un partido De fútbol brasileño Y no del fútbol argentino La pelota viene para Cardoso Quedan 3 contra 3 Gran asistencia de Palermo De primera y de derecha Inmejorable definición De Rodrigo Palacio Que era hasta aquí La figura del partido Con pocas participaciones El encuentro de la dupla El agradecimiento de Rodrigo Y una vez más Basile Que no lo grita El talco Que no aparece Pero Boca Sigue ganando 2 a 0 Neri Cardoso Que va a luchar La pelota le va a quedar A Palermo Que levanta la bola Muy bien De primera Asistiendo fantásticamente A Palacio Que no va a dudar A la hora de definir Gago gana Anticipa Y pasa Son 4 contra 2 Boca tiene la oportunidad De liquidar el partido Gran asistencia de Palacio Neri Cardoso Que intenta eludir Buena participación De Tombolini Se va el coco Con la camisa limpia Pero los oídos Muy marcados La manito del panadero Está en el bolsillo Así que el talco Parece que viajó Buena participación De Palacio Que le quita la pelota A Piccoli Neri Cardoso Va a meter el centro Palermo La va a bajar Rodrigo Que va a cabecear Y Tombolini Que contiene Una de las mejores De Boca En el comienzo De la segunda parte Ya está Cange En cancha Centro Aparece el ex Boca Buen puntazo Del delantero Que no lo grita Y Colón Que descuenta Con mucho tiempo Por jugarse Cerca de 30 minutos La gente El sabanero Lo festejaba De esta manera Y el patrón Con la pelota Pero si A la hora De ponérsela a Romagnoli Y el Coco Ameli Empezó a repartir Primero a Gago Después A la otra estrellita De Boca Rodrigo Palacio Vargas lo va a buscar A Giovanni Hernández Buena participación Del 10 Centro atrás Cange le tiene el gol El pato Bondancieri saca Lo pierde Denis La pelota no se va Patea Vargas Y Boca que sufre Vale la pena ver La excelente tapada Del arquero de Boca A la salida En el córner Rimoldi Que entró por Chisov Genera el go-u De la gente de Colón Porque aunque no lo crean La bola Se fue muy cerquita Bausa enloquece No hay pelotas Dice Ey Estamos presionando ¿Y ustedes para qué juegan? No le sobraron ideas Al equipo del patón Bausa Boca lo pudo liquidar Con esta En la que Palacio Gran figura Aguantó la bola Y Palermo De cabeza No pudo mojar Solamente quedó tiempo Para ver este tiro libre En el que Bondancieri Respondió bien Y para recordar Que pese a que no hubo tal Con la camisa La manito Estuvo La que más vale De los jugadores de Colón Pregúntete eso Como me recibieron Como lo abrazaron Pero esperabas Si está preparado ¿Estás preparado? ¿Te parece? Inocente Un efectivo Hoy se puede decir Sí, sí creo que en primer tiempo Tuvimos situaciones Bueno, después Ellos con el gol Se vinieron Y se desvirtuó un poco Por un tiempo Alcanza Boca Para jugar Creo que hoy alcanzó Hay que tratar De cumplir todo el partido La única Que no me agarró No pude sacarla Fuera del gol Que me agarró Digamos Inesperado Porque sacó justo La pierna De gol No, yo estoy muy tranquilo Realmente Estoy pasando por mi mejor momento ¿Se va tranquilo Coco ahora? Sí, yo siempre estoy tranquilo Hola La Bini Querido A pesar de que tenés amigos acá ¿Viste? Oh Los jugadores Lo fundamental Y el gerente del club No sabe como soy yo No, seguro Bueno, el equipo está para campeón Coco Por lo que se ve Sí, tranquilo Tranquilo Te vi muy tranquilo en el banco Sentadito ahí Sí, me quedé muy sentado No, no hablo Queda cinco partidos nada más ¿Cómo? Queda cinco partidos Para ser campeones Claro Hay que ganarlo